Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana, les damos la bienvenida si recién se están sumando a esta segunda hora de información en AM Noticias y ahora tenemos un informe para compartir con ustedes sobre lo que se está viviendo en España y cómo se preparan los españoles para celebrar la Navidad porque con la crisis inflacionaria, principalmente por el aumento de los costos de la energía y también de los alimentos, los españoles están decidiendo comprar productos de segunda mano y van a ser estos productos los que van a regalar en Navidad, al menos esto es lo que afirman el 50% de los encuestados. Vemos el informe. La inflación, el aumento de coste de vida, todo hace que las personas estén pensando que esta Navidad el regalo sea usado. Vamos a entrar a una de las tiendas más bonitas y más grandes de segunda mano, Quirol Music de aquí, del barrio de Gros. Famoso barrio por encontrar aquellas cosas a poco precio que realmente valen la pena. ¿Ustedes se pondrían el abrigo que usó alguien más? Yo sí, sobre todo si es vintage y es de marca. Estamos en la tienda Mauno Nosti. Hola Inés. Hola. Inés, estás guapísima. Gracias. ¿Qué llevas puesta? Bueno, esta es una pieza única, un abrigo de Prada de segunda mano con materiales legítimos de lana, o sea, es que es súper calentito y la calidad es increíble. ¿Y qué viene a buscar la gente cuando entra en una tienda de moda vintage? Viene a buscar esas piezas únicas que no se consiguen en ningún lugar y también con un buen precio. Vamos a ver las opciones que nos da Cash Converter. Hola, me llamo John. Estamos en el Cash Converter de Donosti San Sebastián, aquí en Guipúzcoa. Y bueno, esto es una tienda de segunda mano en la que compramos artículos a clientes de productos que ya no utilizan, pero que sin embargo se le pueden dar una segunda vía, que es donde los vendemos aquí en la sección de ventas. Entonces tenemos todo tipo de productos, destacando sobre todo las familias estrella, que son móviles, tecnología, como también ordenadores, consolas, deportes, bicicletas, patinetes, cámaras de foto. Al final vendemos todo tipo de artículos. Estamos en San Sebastián, una ciudad con mar. Y vamos a hablar con Guillermo de Bunker Sur, porque aquí tiene verdaderas joyitas de tablas de segunda mano. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo se saludan los súper? Así, ¿no? Con la mano abierta y ahí es. ¿Quién compra una tabla de segunda mano? Pues la realidad es que la gran mayoría de gente tiende a buscar tablas de segunda mano. Y la gente profesional, pues sí, quieren algo que no les pese, que sean tan nuevos, ¿sabes? Pero la gran mayoría, los turistas, gente que está aprendiendo y que quieren pasar una tabla evolutiva a una más high performance, más pro, mucha gente, la gran mayoría. Te dejo aquí en tu búnker y yo me voy. ¡Me llevo a esta tabla! ¡Hasta la buena Argentina! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Maldemos! ¡Adiós! ¡Gracias!